y como asesor de la sección estudiantil, expresando a todos ustedes nuestro total agradecimiento por honrarlos con su presencia. La mecatrónica en México tuvo sus comienzos en la década de los noventas, surgiendo de la combinación sinérgica de distintas ramas de la ingeniería, entre las que destacan la mecánica de precisión, la electrónica, la informática y los sistemas de control, siendo su principal propósito el análisis y diseño de productos y de procesos de manufactura. No me queda más que felicitar a esta primera mesa directiva del capítulo estudiantil, así como una felicitación muy especial al presidente, al primer presidente de este capítulo, al alumno Irving Alair, por ser promotor de este capítulo. Este capítulo para nosotros empezaba a arrancar con todo, y tenemos en puerta algo que queremos hacer para nosotros, para la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. Tenemos planeado hacer una pequeña semana para Mecatrónica. ¿Qué conlleva esto? Hacer un par de seminarios. Con esto, con el apoyo para los estudiantes de quinto año, que requieren un seminario, uno o dos seminarios para poder regresar. Entonces, también la idea de nosotros es poder apoyarlos a ustedes, poder brindarles esa facilidad como capítulo estudiantil, tanto como para afiliados y no afiliados, poderlos arropar con nosotros y que se sientan bienvenidos con nosotros. También tenemos planeado eventos más, como son competencias, concursos típicos como se hacen en el aniversario, y promover lo que es un primer congreso que queremos realizar aquí mismo en la Universidad Michoacana. Unas competencias de robóticas, así como tales participaciones de concursos de carteles, y también que haya seminarios, conferencias, talleres que puedan enriquecer tanto como a los estudiantes de la Universidad de Ingeniería en Mecatrónica y también a los estudiantes de otras instituciones que nos puedan apoyar o venir de otras de fueras de aquí de Morelia. El ingeniero en Mecatrónica debe cumplir con justicia y honradez su profesión, con la finalidad de realizar intachablemente los compromisos contraídos y emitiendo un parámetro justo durante la realización de los mismos.